Ahora veamos los precios de la canasta básica a través de un sondeo que realizó nuestro periodista Pedro Hidalgo. En el centro de compras más populoso del país, en el mercado oriental, las familias no paran de hacerse presentes para comprar los ingredientes vitales para su alimento diario. Por ello se realizó un sondeo por los precios de los principales productos para las familias nicaragüenses. En el sector de granos básicos y demás productos, los precios han variado de manera considerable. ¿Cómo está el precio del arroz ahorita? Se mantiene hermano, a 10, a 11, a 12, a 13, a todos los precios. ¿Cuál es el más barato? Pues el más barato es el que ha subido, pero el resto se mantiene. ¿Cuál es el precio? Los frijoles están bajando, 16, 15, hay a todos los precios, porque como ya está saliendo el nuevo, 26, el aceite bajó bastante. Ha bajado por lo menos el bidón, ha bajado entre 50 y 60 cortos el bidón. El hito está a 35, 36. Por otro lado, las verduras se mantienen estables con respecto a otras semanas. La libra de papa a 18 córdobas se cotiza ahorita. ¿Tomate cómo está? Bueno, es que el tomate está en 26 bolsas, mire, 9 tomates, 20 córdobas, pero el grande, el sano. ¿La cebolla cómo le tiene? La cebolla está a 13 y a 15 la libra, dependiendo de la calidad. ¿La chiltoma? La chiltoma se cotiza a 40 la docena, 20 la media. El precio de la cajilla de huevos ha variado significativamente. La cajilla de huevos a partir de hoy ha tenido una baja significativa, pues, en el cual tenemos cajillas de huevos medianos a 60 córdobas, cajillas de huevos grandes a 70 córdobas, y lo que es la cajilla de huevos y un huevo a 100 córdobas. Lo más importante es que tenemos una mejor promoción todavía en lo que es la cajilla de huevos medianos, que vale 60. Si lleva dos cajillas, le cuestan 100 córdobas. Estos son los precios que se manejan los productos esenciales para las familias nicaragüenses. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Pedro Hidalgo.